Sí, claro. Muchas gracias, profesor Manuel. Primero que nada, pues darle la buena noche a todas las personas que nos están viendo y agradecerles a todos ustedes por el espacio. Como ya se lo había comentado de manera personal, de verdad para mí es un honor el hecho de poder estar aquí hablando sobre la difusión de este contenido, esta información que muchas veces es tan necesaria porque la realidad, la realidad, la realidad es que todos pagamos impuestos, ¿no? O sea, lo queramos o no, todos pagamos impuestos. Es de esas cosas que no podemos evitar. De hecho, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin, dijo, hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Y me parece increíble que incluso sabiendo esto, teniendo la conciencia de que tarde o temprano tendremos que pagar impuestos, no nos pongamos al día en este aspecto que es uno de los que nos toma más de nuestro dinero, ¿no? Por ese motivo, pues es importante hablar y difundir la formación fiscal que muchas veces puede ser intimidante para distintas personas porque, claro, creo que, digo, yo soy abogado, estoy en tesis, ¿no? En proceso de tesis, pero estudié derecho. Y básicamente lo que muchas veces hace la gente de mi carrera es poner las cosas en un lenguaje técnico que asusta a otras personas que no son abogados, ¿no? De hecho, el nivel de licenciatura del derecho, pues básicamente consiste en poder traducir al léxico jurídico cosas que pasan en el acontecer diario. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues obviamente les voy a compartir este aspecto de la declaración anual y también les anticipo que, bueno, yo llevo ya muchos años declarando, obteniendo mi saldo a favor y también por ese motivo me gusta mucho hablar de esto y de la cultura fiscal que también es necesaria meterla dentro de México porque creemos que evadir o eludir los impuestos es una conducta buena. No nos damos cuenta que estamos jugando un juego que si el día de mañana el SAT nos atrapa, game over, ¿no? O sea, y no tienes dos vidas, no tienes tres vidas, no es como el Super Mario Bros que tenías los honguitos, no sé qué. O sea, de verdad aquí hay que tener mucho cuidado con el tratamiento fiscal que hacemos de nuestras finanzas y por ese motivo me encuentro aquí con mucho gusto el día de hoy con ustedes agradeciéndoles. Muchas gracias, Miguel. Ahorita que ya tenemos un poquito más de audiencia, quiero nuevamente hacer la presentación, nuevamente hacer la bienvenida a los compañeros que nos observan. Primero que nada, desearles un muy bonito domingo, un domingo familiar, domingo que conmemoramos dos fechas muy importantes, el natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García y el inicio de la primavera que digamos que ayer fue realmente, naturalmente ayer fue, pero como lo venimos celebrando año con año, el tradicionalmente 21 de marzo, el día del inicio de la primavera. Entonces, pues nos da un gusto saludarles a toda nuestra audiencia, esperemos que la información que aquí se dé, digo no lo esperamos, estamos seguros de que nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, pues me presento, mi nombre es Manuel Mota, docente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el maestro es Marco Vinicio Verdines Ortiz, maestro también en González y el compañero Juan Vital de aquí de Ciudad Victoria. El compañero invitado del día de hoy, Miguel Caloca, si me permiten voy a leer su amplia trayectoria, porque la verdad que nos da un gusto que un joven, tan joven y tan talentoso nos acompañe esta noche aquí con nosotros compartiéndonos un poquito de su experiencia. Él es Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero, estudiante de la carrera de derecho en la facultad de la UNAM y promotor de la educación financiera por parte del Museo Interactivo de Economía, el MIDE, en la Ciudad de México. Es autor también de un libro que se llama Finanzas en Crisis, que ahorita nos va a compartir ya al finalizar la charla dónde podremos encontrarlo. Entonces, pues, primero que nada mi admiración por la juventud que ahorita nos está acompañando y que, qué bárbaro, mira, desde muy joven, inmerso en la cuestión de las finanzas, y qué bueno que pudimos lograr contactarnos contigo, este, para que nos orientes, pues, mucho, ¿verdad? Habemos muchos maestros que estamos un poco desconectados de la cuestión fiscal, de la cuestión financiera, tenemos muchas dudas, este, y pues, gracias de antemano. Profe Marco Vinicio, si gustas nuevamente dar la bienvenida a nuestra audiencia y a nuestro invitado. Muy buenas noches, compañeros, un gusto que nos estén sintonizando, darle la bienvenida a nuestro amigo Miguel Caloca, que esta noche nos hablará sobre la declaración de impuestos y la devolución de impuestos también, que creo que es lo que a muchos maestros más les interesa, cómo hacerle para que le devuelva al SAT algo de impuestos. Y bueno, nada más hacer, este, un anexo a las celebraciones del día de hoy, aparte de las dos fechas conmemorativas que mencionó el compañero Manuel, hoy es el día también mundial del síndrome de Down, estamos en el mes de la educación especial, entonces también celebramos este, este día, y también tenemos dentro del magisterio a muchos compañeros de educación especial, que el día de hoy estoy seguro que hicieron alguna actividad relacionada a esta fecha. Bienvenidos, y bueno, este, dejamos aquí el espacio al compañero Miguel, o al compañero Vital, para que se presente. Pues igual, bienvenidos a todos los que nos están viendo, un gusto tener aquí a nuestro invitado de lujo que tenemos, ya lo dijo el compañero Mota, joven, talento mexicano, que aquí sí hay, y bueno, pues a celebrarnos las tres, las tres celebraciones que acaban de decir, los tres acontecimientos, y bueno, saliendo ya, creo que muchos se fueron a cargar de energía, el día de ayer, por el día de la primavera, y bueno, pues aquí, una, algo importante de todo, que nos interesa, ya lo acaba de decir mi compañero, de la declaración de impuestos, pero sobre todo, efectivamente, qué tanto nos devuelve el SAL, y tiene razón, hay que declarar impuestos, porque eso nos va a beneficiar a todos. Bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra aquí a mi compañero Mota, y adelante. Sí, estoy teniendo un problema por aquí, técnico, la verdad que no, esto nos pasa seguido, cuando apenas estamos iniciando, y no falta que cosa nos falle, y en este caso se me hace que es el internet. Marco, si gustas hacer uso de la palabra para iniciar con la primera pregunta, que sería para nuestro invitado el día de hoy. Compañero, Miguel. La primera pregunta es, bueno, más que nada, le voy a explicar un poquito cómo es la dinámica, vamos a votar ciertas preguntas que nos hicieron llegar, que son de interés de la base, el compañero Miguel va a dar respuesta a estas preguntas, y al finalizar, vamos a dar oportunidad de responder algunas preguntas que se vayan desarrollando durante esta charla. Y al finalizar, pues bueno, vamos a hacer la despedida de nuestro invitado, porque daremos paso a resolver también dudas y comentarios sobre la promoción horizontal, que ahorita es un tema también de interés magisterial. Y bueno, para iniciar, la primera pregunta es, ¿quiénes están obligados a realizar una declaración de impuestos? Ok, mira, vamos a hablar las cosas tal como son, ok. Para hablar de quién está obligado a hacer la declaración de impuestos, tenemos que irnos al artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos va a decir clarísimo los supuestos de la gente que está obligada a declarar. Dentro de estas personas podemos encontrar algunos que, por ejemplo, son las personas morales, obviamente, y el supuesto, por ejemplo, de inversionistas que perciben ingresos derivados de las inversiones que realizan, y también tenemos, cómo no, a la gente que está bajo el régimen de sueldos y salarios, que es lo que nos interesa el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, me voy a centrar exclusivamente en el supuesto de sueldos y salarios, y en este sentido, la redacción nos indica del artículo 150. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de aquellos que son exentos y los que ya pagaron un impuesto definitivo, hago un pequeño paréntesis aquí, el impuesto definitivo, tú como persona física, tú como empleado, ya lo pagaste, porque al momento en el que tú recibes tu cheque, ya se le descontaron los impuestos. Esto es algo que conforma normalmente lo que se conoce como la diferencia entre el salario bruto y el salario neto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Tú como empleado, muy pocas veces estarás obligado a presentar la declaración anual, porque generalmente ya te quitaron los impuestos. Esto es algo que no se hacía antes, o sea, pero ¿por qué lo hicieron? Porque el gobierno dijo, vamos a confiar en la gente que nos pague los impuestos cuando deba. Pues no, vamos a quitárselo antes, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer para este efecto? El patrón es obligado solidario, que significa que responde también de las obligaciones fiscales del empleado. Es decir, si el día de mañana tú como empleado no estás pagando impuestos por tu sueldo, yo en vez de irme contra el empleado como Estado, como SAT, Servicio de Administración Tributaria, me voy contra el patrón. Entonces, ¿qué es lo que hacen los patrones? Pues sencillísimo, ¿no? ¿Sabes qué? Ya te lo desconté de tu salario. Aquí tienes tú tu parte que te toca de sueldo y aquí tienes tu gobierno, tu parte que te toca de impuestos. Continuando después de este pequeño paréntesis, nos dice, están obligados a pagar el impuesto anual mediante la declaración que presentan el mes de abril del año siguiente ante oficinas autorizadas. Y aquí lo que nos interesa es el segundo párrafo, que por una interpretación contraria a lo que dice, vamos a ver quiénes son los que tienen que presentar la declaración, ¿vale? Dice, podrán optar por no presentar esta declaración las personas físicas que sólo obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los capítulos primero y sexto de este título. Uno de estos capítulos es el que corresponde al régimen de sueldos y salarios, que es del que estamos hablando ahorita, ¿vale? Y nos dice, cuya suma no exceda de 400 mil pesos, ¿ok? Es decir, respuesta sencillísima, perdón por complicarme, pero debía explicarles el fundamento legal, respuesta sencillísima, si tú eres persona física, régimen, sueldos y salarios, es decir, empleado, y ganas más de 400 mil pesos, aunque tengas pago definitivo, tienes que presentar la declaración anual. Adicionalmente, el artículo 20 de la ley del impuesto sobre la renta nos habla de lo que son los ingresos acumulables, que básicamente es cualquier cantidad de dinero que entra a una cuenta tuya. Es decir, la presunción de ingresos, es como se le conoce a esto en materia fiscal, dice que, por ejemplo, si el día de mañana yo le quiero prestar 100 pesos a cualquiera de ustedes y se los deposito, el SAT no va a saber que fue un préstamo, el SAT solo va a decir, mira, recibió 100 pesos, que me pague impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque se presupone que es un ingreso tuyo. Entonces, si tú entras en cualquiera de estos supuestos, es decir, recibes cantidades adicionales a tu sueldo dentro de tu cuenta de débito, o bien ganas más de 400 mil pesos de sueldo anual, tienes que presentar esta declaración. Obviamente, este tema de los ingresos acumulables, pues al SAT no le importa si en un año recibiste 10 mil pesitos de más en tu cuenta de débito, ¿no? O sea, eres un pez chiquito, pero cuando ya llevas una operativa de un flujo de efectivo de más de 15 mil, de 20 mil pesos mensuales, que vendrían a ser pues 240 mil pesos aproximadamente, entonces sí, posiblemente te llegue el temidísimo correo para muchos en el que se te obliga a cumplir con tus obligaciones fiscales. Espero haber contestado la pregunta. Ok, ok. Creo que la mayoría de los compañeros que nos observan, pocos son los que cumplen con el requisito de tener más de una percepción de 400 mil pesos, ¿verdad? Lo que sí está interesante es lo que mencionabas de esos préstamos, que después, pues sí, hay un límite de esta cantidad, hay cantidades que se empiezan a registrar o que son ya, digamos que un punto de alerta a las personas para que te digan, oye, aquí está recibiendo este tanto dinero, ¿cuánto sería el montón? Mira, no hay un límite, la realidad es que el SAT sabe todo lo que hacemos, o sea, esto es lo que tú sabes de tu pareja, esto es lo que el SAT sabe de tu pareja, ¿no? O sea, todo lo que haces a través del RFC, o sea, tarjetas de crédito, cuentas de inversión, cuentas de débito, todo lo que tú haces a través del RFC y en donde te lo piden para que factures, por ejemplo, el SAT lo sabe, ¿no? Lo que te decía, la obligación existe desde el primer peso extra que tú recibes, sin embargo, vamos a ser pragmáticos, al SAT no le interesan los peces pequeños, normalmente se va por los grandes contribuyentes y lo que te decía, mal consejo, yo no lo dije nunca, a partir de la cantidad o el umbral de 15 mil pesos, 20 mil pesos mensuales, es cuando el SAT ya comienza a tomar en consideración este flujo de efectivo que tú estás percibiendo, de hecho existe una circular que obliga a los bancos a enviarle al SAT información directamente, como tú dices, una alerta, cuando los depósitos superan un umbral de 15 mil pesos mensuales, y este umbral no tiene que ser por una operación, porque antes, esto tiene que ver con técnicas de prevención de lavado de dinero, una de las técnicas de prevención de lavado de dinero más usuales, anteriormente, era el pitufeo, que es dividir una cantidad grande en cantidades chiquitas, ¿no? Entonces, en vez de hacerte un depósito de 15 mil, te hacía 3 de 5 mil, que quizá estaban por debajo del umbral, pero como te lo decía, con el tema del RFC, pues ahora todo está ligado y existe este umbral operativo, ¿no? De que los 15 mil pesos, pues envía una alerta, no significa necesariamente que esta alerta desemboque en que tú tengas que pagar impuestos, pero un comentario que me gustó mucho, y el motivo por el que estamos aquí, es por el que, pues cuando tú declaras, vamos a verlo más adelante en las preguntas, pero se los anticipo, tienes la posibilidad de obtener tu saldo a favor, ¿no? O sea, mucha gente me dice, es que ¿por qué voy a declarar? ¿Por qué le voy a pagar impuestos al gobierno? Y yo le digo, amigo, ya los pagas. Todos los que estamos aquí el día de hoy, pagamos hoy impuestos, directa o indirectamente. Quizá compramos un chicle, pagamos impuesto. Quizá pagamos, por ejemplo, el Netflix, un Uber, algo así, pagamos un impuesto digital. Quizá consumimos un servicio, pagamos el IVA, ¿no? O sea, ya estás pagando impuestos, no lo puedes evitar porque es parte de la forma en la que funciona la sociedad moderna. Ahora que ya pagas impuestos, pues obviamente dentro del tema jurídico, a quienes cumplen con sus obligaciones, les corresponden ciertos derechos. Entonces, si ya eres un contribuyente que cumple con su obligación, que está en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, es obligación de los ciudadanos la de contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público, pues ahora vamos a usar los derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Pues tenemos los gastos deducibles, que vamos a ver más adelante, ¿no? Perdón por adelantarme. No te preocupes, yo también pido una disculpa porque hice una pregunta que todavía no venía en las que estamos, digamos que desarrollando. La pregunta que sigue, Miguel, es la siguiente. ¿Es necesario darme de alta en el SAT? Sí. Para declarar impuestos, claro que sí. O sea, de hecho no podrías declarar si no estás dado de alta en el SAT. Ahora, aquí hay que... Ay, muchas veces se confunde la gente, y creo que aquí es un aspecto técnico delicado, entonces lo voy a explicar con manzanitas. O sea, no tienes que estar dado de alta en el buzón tributario para que el SAT sepa lo que estás haciendo. O sea, basta con que tengas un RFC y de ahí probablemente posteriormente salga la obligación de que te des de alta en el buzón tributario, ¿no? Ojo con esto, la administración actual desarrolla una política fiscal muy agresiva. O sea, lo que sea de cada quien, esta administración sí se ha puesto las pilas en la parte del fisco y no solo se puso las pilas, ¿no? O sea, de verdad, su política fiscal es agresiva. Entonces, por ejemplo, están buscando ahorita que se amplíe la obligación que tienen las personas de dar de alta su buzón tributario para las notificaciones fiscales. Y obviamente esto, pues, termina en el hecho de que más gente paga impuestos, porque no les sorprenderá el dato, pero muchísima cantidad del pueblo mexicano, de la población económicamente activa mexicana, no paga impuestos. O sea, se mueven en la, pues, ¿cómo se dice? Pues no están dados de alta, no pagan los impuestos, sí perciben los ingresos, pero se mueven todo en efectivo. Entonces, de pronto se vuelve un poquito complejo este tema, ¿no? Es bastante polémico, pero la tendencia actual existe para que la gente, pues, obviamente, empiece a tributar. Porque esto es lo que le conviene al gobierno y a nivel sociedad, si el gasto público se aplica de la manera que debe de aplicarse según la ley, pues, también nos conviene a nosotros, ¿no? Entonces, para realizar la declaración anual, claro que tienes que estar dado de alta ante el SAT, porque, de hecho, lo vas a hacer a través de la página o del portal del mismo SAT. Ok, muy bien. A los compañeros que nos observan, ya por aquí están apareciendo algunas preguntas. Les comentamos que cuando desarrollemos las preguntas que traíamos ya previamente, vamos a tratar de desahogar las que se están haciendo mediante esta transmisión. Vital, ¿quieres hacer uso de la palabra? Sí, este, bueno, la cuestión aquí es, primero era, este, decías que todos tenemos que estar declarados en el SAT, y hasta 400 mil, decías, pues, está bien complicado, ¿verdad? Que 400 mil es en general, pero, pues, ya es el caso, no sé si puede entrar aquí esta pregunta, que tenga él siendo un trabajador, un negocio por ahí, o algo, no sé, y que le caigan, y órale. Sí, claro, de hecho, este supuesto entraría dentro del ingreso acumulable, y también otro, otro tema que se me pasó, por cierto, si tienes más de un patrón, debes declarar, o sea, si no le avisaste a tu otro patrón que tienes otro patrón, valga la redundancia de, el, el acertijo que me acabo de aventar, o sea, si no le avisas a la que estás con el B, vas a tener que realizar una declaración, ¿por qué motivo? Porque normalmente el patrón es el que realiza nuestra declaración anual, y eso es algo que muy pocas veces conocemos, ¿no? O sea, generalmente es el patrón el que hace la declaración anual, y cuando tú tienes dos patrones, pues, obviamente, la información que aviente el patrón A, por ejemplo, va a generar una discrepancia respecto del total de ingresos que tú tienes, e inclusive cuando se revise contra el Seguro Social, y se den cuenta que estás dado de alta en dos lugares, van a decir, oye, pues, ¿por qué no me declaró el segundo, no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, aquí lo que tienes que hacer, pues, es avisarle al primero que estás dado de alta con el segundo, algo que muchas veces en México, pues, no pasa porque se ve mal, o no sé, ¿no? De verdad, la cultura laboral a veces tiene ciertas cuestiones, pero sí es importante compartir este dato. Entonces, añadámosle al tema de los 400 mil pesos el hecho de que si tienes un negocio, una empresa, o un flujo de efectivo fuerte que se puede considerar como ingreso acumulable, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy empleado, no percibo los más de 400 mil pesos, pero, por ejemplo, de parte de Godín Financiero, pues, también tengo ingresos, ¿no? Obviamente, entonces, en este sentido, yo estoy obligado a realizar mi declaración anual, quiera o no, por el simple hecho de que estoy percibiendo por otra fuente, que es un proyecto que ya se encuentra constituido. Les puedo haber respondido su pregunta. Sí, gracias, muy bien, muy bien. Y, bueno, viene la otra, este, ¿cómo me di de alta en el SAT? Sería ahí, los compañeros que por ahí tengan una dificultad. Ok, mira, la verdad es que yo me acuerdo cuando yo me di de alta en el SAT, yo tenía 18 años, ¿no? Y yo me acuerdo que era un poquito complicado, si estaba rebuscado el procedimiento, porque primero tenías que sacar la cita, te pedían un formulario, llegabas con el formulario, te pedían otro formulario, te metían a la de esta, te sacaban la e-firma, que llevabas la USB, no sé qué, no sé cuál. Pero la realidad es que al día de hoy, y motivados por el tema de la pandemia de coronavirus, entre lo bueno y lo malo, entre lo malo y lo bueno, perdón, pues, este procedimiento de alta ante el SAT ya se puede realizar de manera virtual. Lo único que tú tienes que hacer es entrar al portal del SAT y literal ahí te va a salir el tema de cómo darte de alta. Es muy sencillo, la gente piensa que la declaración de impuestos es muy compleja y bueno, cuando tienes más ingresos, obviamente se hace más compleja, ¿no? O sea, si tienes inversiones, si tienes un emprendimiento, si tienes, también tienes dos empleos, no lo sé, pues sí contrata un contador. Pero si nada más tienes tu empleo, no percibes fuentes de ingreso adicionales, la realidad es que posiblemente no necesites a un contador, porque casi todo te sale precargado. Ya el nivel de automatización que está alcanzando el SAT, que están alcanzando las instituciones financieras mexicanas, pues es bastante grande. O sea, de hecho, por ejemplo, yo entro a mi portal de la declaración anual el año pasado, mis deducibles ya estaban dados de alta. Nada más tuve que dar de alta uno y eso fue porque en ese, que eran mis aportaciones voluntarias al retiro, yo lo metía y no tenía el RFC dado de alta a mi Afore, ¿no? O sea, pero nada más por eso. O sea, normalmente ya todo viene precargado y el alta al SAT lo haces de forma muy sencilla solamente por el hecho de que al SAT le conviene que nos demos de alta. O sea, es un incentivo económico para el SAT facilitar el registro y el alta al SAT. Así es. Ok, gracias. Ok, muy bien. La siguiente sería, ¿qué gastos son deducibles de impuestos para maestros? Ok. Mira, los maestros, aquí la ley fiscal no distingue entre si eres maestro, eres abogado, eres doctor, eres médico, no lo sé. No hace la distinción entre profesiones, ¿no? La ley fiscal lo que establece es una distinción entre regímenes fiscales. Estos regímenes fiscales son los que se encuentran en los capítulos que habíamos hablado al comienzo, ¿no? Capítulo primero, segundo, tercero, etc. ¿Cuáles son estos regímenes? Pues podemos encontrar el de sueldos y salarios, el de inversionistas, personas físicas con actividad empresarial, régimen de arrendamiento de bienes inmuebles. También podemos encontrar, por ejemplo, aquí a las personas morales, ¿no? Que tienen su propio título en la legislación fiscal. Aquí lo único que nos interesa es, o sea, la pregunta sería, ¿cuáles son los gastos deducibles para los empleados? Y esta pregunta, encontramos su respuesta en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. La verdad es que las deducciones personales que vienen aquí, pues son un poquito amplias, son siete fracciones, de hecho, pero las que más te pueden interesar son las siguientes, ¿no? Dice, las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos señalados en este título para calcular su impuesto anual podrán hacer las deducciones siguientes. Vale la pena explicarles antes cómo funciona un gasto deducible, ¿no? Un gasto deducible, cuando tú calculas el impuesto sobre la renta, tienes la base grabable, que es el total del ingreso que percibiste en el año, y a eso le vas a reducir las deducciones personales, que son gastos, ¿ok? No se trata de ingresos, son gastos. Ahorita vamos a hablar de los ejemplos, pero te anticipo uno bien sencillo, estos lentes. Estos lentes entran dentro de las deducciones personales, siempre que se cumpla con ciertos requisitos que ahorita les voy a mencionar. Es un tema complejo, ¿eh? Por eso los ando paseando. Discúlpenme, pero sí es... Claro, procuro hacerlo sencillo. Entonces, restas las deducciones y eso te va a dar el porcentaje total, la cantidad total que vamos a meter a la tabla del cálculo del impuesto sobre la renta, ¿ok? Es decir, las deducciones personales nos ayudan realmente a reducir nuestra base grabable y de ahí es de donde puede salir realmente el saldo a favor, que ahorita cuando hablemos de eso les voy a dar la definición técnica del saldo a favor, pero puesto muy sencillo es que el SAT me regrese un pequeño porcentaje de lo que ya le pagué en impuestos, ¿no? Ahora vamos, ya sabemos cómo funcionan los gastos deducibles, vamos a hablar de cuáles son los gastos deducibles y sobre todo los que probablemente, pues, más te sirvan a ti en la operativa usual, ¿no? En este sentido, les recuerdo que dentro del canal de YouTube, si no queda tan claro aquí, tenemos un video que habla acerca de deducciones personales de forma específica y ahí lo pueden estar revisando. Pero vamos a hablar. Pagos de, fracción primera, pago de honorarios médicos, dentales, servicios profesionales en materia de psicología, prestados por personas con título profesional legalmente pedido y registrado. O sea, no se vale decir, es que mi amiga me ayuda mucho y pues es mi psicóloga, entonces quiero deducir, quiero pagarle a mi amiga y va a ser mi psicóloga y vamos a deducirlo, ¿no? No. O sea, si tu amiga no tiene título, no lo puedes deducir. Mucho ojo con esto. Repito, nutriólogo, psicólogo, dentista, honorarios médicos, ¿ok? Adicionalmente, este es un párrafo un poquito largo, pero nos dice también que debemos de contemplar el hecho de que podemos hacer extensivo algunos de estos temas para nuestros familiares en línea recta, tanto ascendente como descendiente, es decir, papá, mamá, abuelos, hijos, nietos, ¿ok? Ese sí es un tema, ese sí es un dato interesante que de plano yo ni por aquí me pasaba, ¿verdad? Sí, claro, hay que estarlo revisando la legislación para eso porque sí te permite esta cuestión, pero ojo aquí y de una vez se los anticipo, todo gasto que ustedes quieran hacer deducibles solo lo pueden pagar en una de estas formas. Tarjeta de crédito, transferencia electrónica, tarjeta de débito, cheque que esté a su nombre, ¿ok? O sea, si no es en una de estas cuatro, no puedes deducirlo. ¿Por qué razón? Porque para que puedas deducir el gasto, el SAT necesita comprobar el origen del dinero. Es decir, si lo pagas en efectivo, ¿quién me dice a mí que ese dinero no era tuyo y te lo dio tu papá? ¿O quién me dice a mí que ese dinero no lo encontraste por la calle y aparte estás queriéndome pues tomar un gasto que no te corresponde, ¿no? O sea, se requiere que el pago que estás acreditando como deducción y por eso se llama deducción personal, o sea, de aquí viene el personal, ¿no? De que el gasto lo tienes que realizar tú. Es decir, la tarjeta de crédito tiene que estar a tu nombre. En este sentido, por ejemplo, yo no recomendaría que si tú tienes una tarjeta de crédito adicional al nombre de tu mamá, la quieras utilizar para un gasto deducible que vas a usar tú diciendo pues es que yo soy el titular de la cuenta, posiblemente en un litigio lo podrías ver, pero yo te recomendaría mucho más sencillo utilizar tu propia tarjeta de crédito que está a tu nombre y te quitas de problemas, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto porque mucha gente paga los gastos de las deducciones personales y aunque te den la factura, ojo con esto, aunque te den la factura, si tú no pagaste en uno de los cuatro tipos que te dije que te lo repito, tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica, cheque nominal, no te van a hacer válido la deducción personal, ojo con esto, ¿vale? Ok, no, interesantísimo, Miguel, este, tocas muchos puntos que quizá, creo que no me voy a equivocar, muchos de los maestros que nos observan, pues no teníamos conocimiento, este, a los compañeros que siguen mandándonos los mensajes, gracias por sintonizarnos, más adelante les vamos a dar lectura a sus preguntas y trataremos o tratará el compañero Miguel de dar una respuesta breve, este, vamos a continuar con la siguiente pregunta, en este caso es, creo que es de las más importantes, lo que más, digamos que los maestros están pendientes de esta pregunta, para, pues, obviamente, lo que nos interesa, que es la devolución y cómo nos puede beneficiar, este, ¿qué, qué tengo que hacer para solicitar una devolución de impuestos? Ok, lo primero que tienes que hacer es tener en claro cuáles son tus deducciones personales, porque si no lo tienes, nunca vas a tener una devolución de impuestos, en este sentido, aunque nada más te hablé de los honorarios médicos, por ejemplo, otros deducibles que son interesantes de tocar, son por ejemplo, los intereses de los créditos hipotecarios, o sea, los intereses reales, nos lo dice la fracción cuarta del artículo 151, los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de casa habitación contratados con instituciones del sistema financiero, siempre que el monto no exceda de 750 mil unidades de inversión, hay que hacer ahí la conversión para que sepas si estás dentro del umbral o no, también se consideran como deducibles. Otro punto bueno aquí, las aportaciones voluntarias a tu retiro que son a largo plazo, también se consideran como deducibles, también por ejemplo, los donativos que tú realizas a las ONGs que están acreditadas ante el gobierno, por ejemplo, yo estoy en Fundación UNAM, también son deducibles, ¿ok? Los gastos funerales, funerarios, perdón, también son deducibles, entonces, hay que tener conocimiento de esta cuestión, las primas por seguros de gastos médicos, también son deducibles, entonces, una vez que tienes todos estos deducibles en el mapa, es cuando ya viene la devolución de impuestos, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para solicitar mi devolución de impuestos? En primer lugar, tener un saldo a favor, ¿no? Voy a hablar ahorita de lo que es la definición técnica del saldo a favor, bueno, no me espero porque lo tenemos en una pregunta más adelante, ¿no? me parece, pero en primer lugar tienes que tener el saldo a favor y una vez que esto sucede, la misma página del SAT te dice, oye, ¿quieres que te devolvamos tu dinero? O sea, ¿quieres la devolución de impuestos? Consejo práctico, se los doy, se los paso al costo, casi, ¿no? Hagan su declaración en los primeros días y su devolución de impuestos, que también es una pregunta que viene un poquito más adelante, se las van a hacer rapidísimo, o sea, yo hago mi declaración dentro de los primeros 10 días de abril, nunca me han tardado más de 3 días en devolverme los impuestos. ¿Qué pasa con la gente que se espera hasta el final? El 30 de abril tú intentas hacer tu declaración, estás... o sea, porque para hacer la declaración anual creo que estamos teniendo una falla, ¿no? Creo que sí, ¿tú me ven? ¿Ustedes me ven? Ya no escucho a Miguel. Yo tampoco a Miguel, no lo escucho, vamos a esperar, probablemente sea también una falla de la internet con Elbra. Bueno, es importante ahorita que mencionó Miguel sobre los créditos hipotecarios, aquellos maestros que ya tramitaron o que ya solicitaron su crédito de Foviste, pues aquí es una parte en la que ustedes pueden tener un saldo a favor debido a los intereses que se generan por este crédito hipotecario. Entonces, hay compañeros que pasan toda su vida, que pagan todo el crédito y nunca solicitaron una devolución y es de los que más te pueden llegar a regresar. Ya tenemos aquí de regreso a nuestro invitado. como bien lo sabemos, en estos en vivos así sucede, las fallas técnicas no están exentos, ¿verdad? Entonces, una disculpa a nuestros invitados, fue una falla por allá de nuestro compañero en internet, supongo. Sí, se desconecta de pronto esta computadora, una disculpa, de hecho, tengo puesto los datos del celular que es con los que estoy agarrando ahorita la señal, pero bueno, disculpa a la audiencia, estamos aquí de vuelta, si no te preocupes, perdónenme, les está hablando de qué se hace para la devolución, ¿no? Tenemos todo el mes de abril, normalmente sucede, por ejemplo, el año pasado sucedió por el tema de la pandemia y el antepasado me parece que también te amplían un poquito el plazo para realizar la declaración de impuestos, normalmente te la amplían 10 días hábiles o te la llegan a ampliar un mes inclusive, o sea, te dicen, estás en abril, pues sabes que te dando que siempre lo hagan de buenas a primeras, que no se estén esperando y esto también les va a ayudar a ustedes operativamente porque normalmente la gente se espera hasta el final, o sea, inclusive antes que se tenía que sacar la cita para tener la e-firma que antes era necesaria para hacer la declaración, ya no lo es, y me sucedía que veía las filas larguísimas, o sea, tipo juzgado jurídico, o sea, familiares o algo así que tú ves atestado de gente, pues también lo veías y ahora sí, quieren una devolución de impuestos rápida, declaren rápido, se los regresan seguido, otro consejo práctico que les doy, si ya tienen y de ahí vienen muchas veces saldos a favor de 40 mil, de 50 mil pesos, pero siempre tienen que ver con una empresa, o sea, realmente lograrlo desde un enfoque de empleado, pues está un poquito complicado, a mí lo más que me han llegado a pagar de saldo por ejemplo, desde un régimen de empleo, fue 13 mil pesos, o sea, háganse una idea ustedes de cuánto tocaría aproximadamente, hay que hacer el cálculo, pero cuando superan, en vez de solicitar la devolución de manera que te lo paguen a tu clave interbancaria que tú das de alta, lo mejor es que tú pides que hagan una compensación respecto de tus futuros impuestos, desafortunadamente ya no se puede hacer la compensación universal, aunque igual como empleados, pues no nos tocaba mucho a nosotros ese tema, pero aquí el tema es como decirle, ¿sabes qué, Sat? pues quédate con este dinerito y conforme vayan saliendo mis nuevos ingresos, pues tú lo vas acreditando contra mis nuevos ingresos, porque cuando tú le pides una devolución de efectivo tan fuerte, a veces sucede que te llegan auditorías, o sea, quién sabe si es porque no les gusta dar esas cantidades, o quién sabe si es un bug del sistema, pero sí me ha llegado a tocar con dos o tres personas que hacen una devolución de impuestos fuerte y poquito después les llega una auditoría, ¿no? o un requerimiento, entonces ahí les paso ese consejo al costo. Ok, muy bien, pues muchas gracias por los consejos y qué bueno que nos dices, porque sí, la verdad que como mexicanos, no como maestros, como mexicanos, dejamos hasta el último, como dice el dicho, el cuarto para las 12 y todo queremos hacer y pues ya ves que puede suceder que se sature y vamos a andar batallando y nos tarda más. Y vienen infracciones, o sea, ahí lo importante es ver que vienen infracciones, al SAT no le importa si no pudiste declarar porque se cayó su página, o sea, te va a decir, tuviste 30 días para hacerlo, ¿por qué te esperaste hasta el último día, ¿no? O sea, y te infracciona, o sea, no se va a estar tentando el corazón y aquí pues sí, o sea, si tú estás obligado a hacer la declaración anual y no la realizas, tienes una infracción y realmente, por ejemplo, este tema también es delicado en materia fiscal porque el SAT tiene hasta 5 años para pedirte la infracción actualizada con la inflación de esos 5 años, más la multa, más los recargos, o sea, y cuando ya llegan por ti, tienen la capacidad de embargarte ojo con eso. Muy bien, Marco, ¿quieres dar lectura a la siguiente pregunta? ¿En qué fecha se realiza la declaración de impuestos? Sí, claro, ya lo habíamos hablado, está sencillísimo, el artículo 150 nos dice que para las personas físicas es durante todo el mes de abril del año siguiente, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Un pequeño apunte, el año fiscal es el año calendario tal cual, es decir, en la declaración de abril del 2021 estoy pagando los impuestos de los ingresos que recibí de enero a diciembre del 2020, ¿ok? Porque mucha gente de pronto piensa y de hecho es un error que tengo por ahí en uno de mis videos que se me fue, que de repente lo pones, ¿no? O sea, y dicen, pues es que debe ser de abril a abril, o de marzo a marzo mejor dicho, ¿no? No, es de enero a diciembre del año pasado y lo declaras en el mes de abril del año siguiente, tienes todo el mes de abril, a veces te dan la excepción de que te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar un poquito de tiempo extra considerando esto, aquello, la pandemia, por ejemplo, te doy un mes extra, ¿no? Pero yo les recomendaría no estarse esperando a que nos den tiempo extra. Ok. Muy bien. Vital, ¿quieres leer la siguiente pregunta? Creo que tiene el micrófono. Ah, tiene el micrófono apagado. Aquí está ya. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ok, te decía que aquí a todos los compañeros les interesa mucho esta pregunta, si hay un saldo favor, ¿cuánto tiempo se tarda en verse reflejado el depósito? Ok. Como ya se los comentaba, si el saldo a favor y la devolución y la declaración la haces en los primeros días, no se va a tardar mucho. Ahora, la respuesta legal, que es la que seguramente pues también les interesa, son 40 días, ¿ok? 40 días hábiles. Entonces, por ese motivo, yo les recomiendo que la declaración la hagan temprano. Desde mi experiencia, les comparto a mí nunca se han tardado, creo que 3 o 2 días es lo más que se han tardado en mis devoluciones, incluyendo la que tuve por 13 mil pesos, que para efectos de una declaración estándar, pues es un saldo considerable dentro del régimen de sueldos y salarios, pero también yo declaro normalmente hacia el día 5 de abril, o sea, no me gusta estarme esperando hasta el 30, que el 28, no, no, declaren lo más temprano posible, porque también es una cuestión operativa, inclusive lógica. Mientras más declaraciones de impuestos se van acumulando, es natural que más se vayan tardando la devolución de los saldos a favor que se realiza. O sea, si tienes 5 declaraciones que se realizaron el día 1 de abril, por citar un ejemplo, ah, pues la sacas el día 2, ¿no?, la devolución, pero si el día 20, por ejemplo, ya tienes acumuladas 2,400 de los días pasados y te llegan otros 600 que, pues, esperaron al final, pues, va a ver para cuándo le saca su devolución de impuestos, ¿no? Otra cosa que hay que reconocer de la administración actual es que también se han puesto las pilas y generalmente están devolviendo un poquito antes que la administración anterior. Órale, entonces, otro dato interesante. Por último, Miguel, yo sé que este tema, pues, es bien amplio y a la audiencia que ahorita nos está escuchando y nos está viendo, les vamos a dejar aquí en los comentarios del video los enlaces a unos videos del compañero Miguel, del joven Miguel, en el que explica a detalle ciertas, ciertas, digamos, que temas o subtemas de este mismo, de este mismo tema que ahorita abordamos y durante las preguntas que estuvimos haciendo, Miguel, pues, ya nos estuviste dando bastantes sugerencias, pero, aún así, queremos saber si nos pudieras dar otras recomendaciones para realizar nuestra declaración de impuestos, además de todo lo que ya nos has dicho. Mira, la primera recomendación que yo les haría es tener todos sus documentos en orden. O sea, eso les va a salvar muchísimo tiempo. Los gastos deducibles, estos que estás viendo aquí, las aportaciones voluntarias, el tema de los créditos Infonavit, las pérdidas que se realizan cuando inviertes en bolsa, por ejemplo, todos estos te dan una constancia fiscal y esta constancia fiscal yo les reconozco, o sea, por ejemplo, yo la tengo en una carpeta literal, así tengo Miguel, documentos, SAT, declaración, años, 2021, 2020, deducciones, ¿no? y ya en cada deducción tengo una carpetita que guarda los dos archivos, acuérdense que debes de guardar el formato en PDF y el otro formato que también te dan las facturas, o sea, siempre te emiten una factura en dos formatos, tienes que guardar los dos formatos, no vayas a guardar nada más el PDF porque después vas a estar sufriendo mucho, en el momento que te llega lo guardas, por ejemplo, otro deducible que yo tengo el año pasado es el dentista, en el momento que me llega la factura del despacho contable de mi dentista, nos vamos al correo, lo descargamos, abrimos su espacio en la carpeta, lo guardamos de inmediato, lo tenemos listo para subirlo en el caso de que sea necesario, algo que me encanta aquí del tema de las deducciones y que debemos de entender si queremos sacarle el mayor provecho, es que las deducciones a pesar de que son un incentivo fiscal para nosotros, son una obligación fiscal para la otra parte, todo gasto que tú estás haciendo deducible es un ingreso que otra persona tiene que declarar, o sea, no existe el dinero gratis, ojo con eso, el deducible que tú haces para el SAT es un ingreso que tiene que declarar por ejemplo mi dentista, o sea, si mi dentista no me da mi factura que me hace a mí mi gasto deducible, entonces el SAT nunca se entera de que ella tuvo un ingreso, ¿no? O sea, mucho cuidado con este aspecto, o sea, creo que aquí lo interesante es aprender a pensar el sistema fiscal tan complejo que es, ¿no? Y de hecho, justo que mencionabas el canal de YouTube, ahí tenemos una lista de reproducción que se llama Aprende de Impuestos y aparte de tocar el tema de la declaración anual, las deducciones personales, ingresos exentos también, por ejemplo, también tenemos pago de impuestos en inversiones de renta fija, CETES, pagaré bancarios o FIPOs, etcétera, pago de impuestos al invertir en bolsa, inclusive al invertir en criptomonedas, porque como inversionista y como persona yo creo que es necesario que desarrollemos la cultura fiscal y la cultura financiera, ¿no? O sea, de verdad, como se los decía al inicio de la plática, los impuestos son seguros, tan seguros como que nos vamos a morir algún día todos los que estamos aquí, ¿no? No lo dije yo, lo dijo Benjamín Franklin, entonces las cosas de quien vienen, ¿no? Finalmente, y entender esto, realmente entender el hecho de que vamos a pagar impuestos y de que podemos utilizarlos en nuestro favor, creo que a mí me gusta mucho esta parte de la primera regla del dinero es si tú no cuidas tu dinero, nadie más lo va a cuidar por ti. Al momento de empezar a aprender de impuestos, al momento de empezar a aprender de inversiones, etcétera, estás cuidando tu dinero, entonces, enhorabuena. Un tip final que les daría sobre este tema de la declaración anual, no le tengan miedo al fisco, la emoción que le da su nacimiento al miedo es la ignorancia, o sea, cuando tú empiezas a ver estos temas y los empiezas a ver de manera digerible, como espero que sea esta plática, o sea, que es una plática amena, una plática sencilla, el contenido que tenemos desde la página que tenemos en el canal, etcétera, te deja de dar miedo al SAT, porque finalmente lo empiezas a entender cómo funciona y aunque sí es el Leviatán Hobbesiano, porque no podemos decir las cosas que no son, o sea, los puntos sobre las y es, sí es un Leviatán Hobbesiano el SAT, la realidad es que tampoco es esta imagen que tiene la gente de que es como el monstruo que está escondiéndose debajo de la cama esperándote, ¿no? O sea, mientras tú sí, 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 o sea, que te dicen no, va a llegar un día, no sé qué, pues no, si tú tienes cuidado, si tú cumples con tus obligaciones, pues qué miedo le vas a tener al SAT, o sea, por dónde te va a pegar, no te va a poder pegar porque tú conoces tus derechos, tus obligaciones y no tiene margen operativo alguno. Así es, así es, exactamente, ¿y tal? ¿Quieres hacer un último comentario para el compañero? Sí, por ahí sabemos aquí el compañero talentoso que por ahí escribió unos libros y que quisiéramos que nos comentaras sobre el libro que escribiste, el más reciente que tienes, dónde lo pueden encontrar, aquí los, hay gente muy interesada en lo que tú estás platicando y bueno, pues es una para consulta también, que nos puedas platicar algo, ampliaros en ese sentido el libro. Sí, claro, fíjate que yo considero que uno de los aspectos básicos por los que venimos al mundo es que si no estamos de acuerdo con lo que estamos viendo tenemos que cambiarlo, ¿no? Tenemos que tomar acción. De ahí nació el proyecto Goin Financiero y procuro, pues, generar contenido accesible, no solo desde el léxico, porque si te fijas, he procurado no utilizar un léxico de tecnicismo ni de cosas abogadezcas, ¿no? O sea, muy sencillo, muy entendible y en este sentido, pues, hacia el año pasado me decidí a publicar este libro que se llama Finanzas en Crisis, justo anticipando, pues, la crisis financiera que venía por la pandemia de COVID, ¿no? Este libro básicamente casi no toca el tema de impuestos, pero es para aquellas personas que quieren comenzar en el mundo de las inversiones, porque también tienen que entender que si su dinero no está siendo invertido en estos momentos, está perdiendo su valor frente a la inflación, es decir, frente al paso del tiempo, ¿no? Para hacer una cuestión bien sencilla, ¿no? ¿Cuánto valía el gancito hace 10 años que yo estaba en algún lugar de la secundaria y cuánto vale al día de hoy, ¿no? Para la diferencia es algo que se está comiendo nuestro dinero, la inflación es el aumento de los precios con el paso del tiempo de productos y servicios, entonces, hay que aprender a invertir y este libro me gusta mucho porque fue diseñado como un tutorial paso a paso para la gente que no está o que ya está dentro del mundo de las inversiones y busca sobre todo beneficiarse de la volatilidad, algo que me gusta mucho de mi proyecto y de todo lo que yo hago y no me dejarán mentir todos los libros que tengo acá atrás que pueden ver ustedes es que mi visión de las finanzas, mi visión del tema financiero, fiscal, etcétera, tiende a ser un poquito más compleja, un poquito más integral, multifacética que lo que normalmente te dicen, ¿no? O sea, la mayoría de los proyectos y no es por hablar mal de los proyectos realmente, pero se quedan muchas veces en el aspecto superficial, ¿no? O sea, solamente tocan la parte superficial, no te hablan de gestión del riesgo, no te hablan de la volatilidad, no te hablan del fondo de emergencias, por ejemplo, de la importancia de tener metas, metas objetivos financieros y este libro si los toca, lo puedes encontrar en Amazon, está disponible ahí, ahorita les paso el enlace por si gustan publicarlo en los comentarios, y si lo gustan adquirir en formato de tapa blanda, sería directamente conmigo a través de la, a través de la página de Facebook, el coste que tienes de 280 pesos con envío incluido al interior de la Ciudad de México y de 310 pesos con envío incluido al interior de la República. Órale, no, pues está muy accesible la verdad y que, permíteme hacer un comentario en los, en los grupos magisteriales en los que participamos, hemos encontrado compañeros también preocupados precisamente por este tema, este, de la cuestión de la educación financiera, que a final de cuentas nosotros como maestros frente a las aulas con nuestros niños y, 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 y basándonos en la currícula que tenemos, es un tema que prácticamente está nulo, o sea, no hay una, digamos que un, un temas que se incluyan en la currícula que traten acerca de la educación financiera y si los hay, los son muy vagamente, entonces, ojalá que tus aportaciones, que, 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 que bueno que las estás haciendo y que tienes todavía toda una vida por, por seguir elaborando mayor contenido porque la verdad que estás bien chavo para los que todavía no se conectaban a, cuando nos dijo su, su edad, el joven, Miguel Caluca, Caluca, perdón, tiene 25 años nada más de ahí. Ya casi cumplo los 25. 20, ah, está en víctimas de cumplir los 25, entonces, pues, toda la admiración y, y Miguel, este, ahorita aquí algunos compañeros estuvieron haciendo algunas preguntas, eh, algunas, eh, las voy a leer aunque ya durante el transcurso de la transmisión se, se resolvieron, este, simplemente para que los compañeros sepan que estamos aquí transmitiendo las, las preguntas, este, por ejemplo esta de, de Giovanni Rincón, eh, que dice, si tenemos dos patrones estamos obligados a pagar impuestos y bueno, claro que, que ya lo contestaste, eh, en, otra, este, dice, a mi hijo, eh, Alma Luz Hernández Cabrera, a mi hijo le depositan en mi cuenta mensualmente desde el mes de noviembre de 2020, dice, a mi hijo le depositan en mi cuenta mensualmente desde el mes de noviembre de 2020, tengo que hacer mi declaración este año. Sí, aquí, aquí lo que yo le recomendaría, pues es que si la, si la cantidad es fuerte, pues, pues sí, ¿no? Hay, hay que tratar de evitar muchas veces este tipo de cuestiones que se dan, pues por la ignorancia sobre todo de la presunción fiscal, ¿no? La presunción de ingresos, si le están depositando al hijo, si le están depositando a la madre, de verdad, traten de, como dicen por ahí, cuentas claras, amistades largas, siempre, siempre es mejor que, si me vas a depositar a mí, pues me deposites a mí directamente, porque en este caso, entrarías en una cuestión como, pues de prestanombres, ¿no? y aquí, pues quien va a tener que pagar el impuesto el día de mañana, pues sería, en este caso, la mamá, para beneficio del hijo que terminaría percibiendo el ingreso con tan, con tan disonante, como se dice por ahí, sin ninguna repercusión, entonces tengan mucho cuidado con esto, no entra dentro del umbral, depende del umbral en el que esté, pero la recomendación es que el hijo abra su propia cuenta. Muy bien, muchas gracias, ahí tiene la respuesta la maestra Alma Luz, este, pues aquí los saludos del compañero Esteban Flores, excelente tema, este, dice, los que no, los que no pagan, navegan en la informalidad, este, aquí está una pregunta de un compañero, vemos si, si ya la, la respondiste, si tengo cierta cantidad de intereses por el pago de crédito hipotecario, jodiste, el total de ello es lo que me deben devolver? O sea, no realmente, porque son los intereses reales, aquí lo que necesitaría revisar, Homero, es la constancia que ellos te exhiben, y ahí, te lo dividen en tres renglones, me parece, siempre va a ser el segundo, pero si no, si no entiendes de lo que estoy hablando, pídeles la constancia fiscal, y pídeles que te señalen en la constancia fiscal, cuáles son los intereses fiscales, o qué es lo que vas a poder hacer deducible, y así está mucho más sencillo. Gracias, gracias Miguel. Marco, nos ayudas a leer la siguiente pregunta, por favor. Bueno, en este caso, la maestra Marbella Arellano, yo tengo dos patrones, porque tengo una plaza federal y otra federalizada, es decir, es plaza estatal de docente. Pregunta, ¿verdad? Si tiene dos patrones. Sí, pues, o sea, la mejor manera de saber cuántos patrones tienes, es revisar en el seguro social. De hecho, también dentro de la página, digo, dentro del canal de YouTube, tenemos un tutorial para que revises tus semanas cotizadas, y ahí también viene, pues, cuáles son los patrones que tienes actualmente, ¿no? Ahí podrías corroborarlo con total seguridad. Muy bien. La siguiente pregunta, profe Vita, si me haces el favor. Sí, gracias. Tengo dos patrones y los dos me descuentan el ICR, pero cada año me cobra el SAT una diferencia considerable. Espero respuestas. Saludos. Ay, ay. Aquí creo que convendría que revises con tus patrones qué es lo que te están descontando cada uno, y de ahí viene la diferencia. Ya. O sea, y si no te conviene, por ejemplo, que tú les digas, ¿sabes qué? Yo hago mi declaración, muchas gracias. O sea, también se vale que tú le digas a tu patrón que tú quieres hacer tu declaración, más bien que le avises, ¿no? Porque no le estás preguntando, acuérdate que dentro del derecho laboral tú tienes el derecho a decidir si lo dejas realizar tu declaración o si la realizas tú. Entonces, en vez de pedirle como, ay, ¿sabes qué? No, le dices, ¿sabes qué? Te aviso que en este año yo la quiero realizar porque me han estado saliendo discrepancias entre los dos. Entonces, le avisas a cada uno y ya al final, cuando tú lo tengas en el portal, posiblemente ya no te salga esta discrepancia. En caso de que continúe, te recomendaría ahora sí verlo con un contador porque probablemente él pueda indicarte con mayor certeza de dónde viene la discrepancia. Así como me expones la pregunta, la realidad es que es muy vaga la redacción como para poderte dar una respuesta que amerita mayor profundidad. Así es. Y para los compañeros que están preguntando cuestiones más particulares, les vamos a dejar aquí en los comentarios el enlace hacia el canal de Miguel. También les vamos a dejar otros videos que quizá ahí se respondan las preguntas que nos están haciendo y así mismo decirles que si tienen alguna situación ya muy, muy particular y que tengan, y que estén teniendo alguna afectación, pues que ahora sí que vayan con un contador y que les haga todo un estudio del por qué y del cómo, ¿verdad? Y de cómo pueden regularizar su situación. Porque sí sería muy complicado, ¿verdad? Ahondar en cada tema cuando, cuando pues es muy amplio el tema de la cuestión financiera. Claro, también desde la página ofrecemos el servicio de consultoría dentro de la medida de lo posible, la verdad, siempre siendo éticos, ¿no? O sea, si veo algo que la verdad es que tiene que ver más con un contador, pues sencillamente te remito con un contador, ¿no? Porque tampoco se vale como mucha gente que abarca demasiado y pues no aprieta, pero también pues tengo el manejo fiscal suficiente en muchas cuestiones que a veces se parecen, parecen complejas, pero pues cuando ya llevas cierto tiempo en esto, la resuelves rápido, ¿no? Muchas veces es cuestión de práctica. Ok, muchas gracias. Marco, ¿me haces favor de que leas este comentario del compañero? Bien, dice, la parte de las inversiones es bastante importante y debería ser parte de la canasta básica de todos, aunque tal vez hay que empezar desde un paso atrás que es establecer un control de las finanzas a través de un presupuesto personal. Este tema da para hablar bastante, la verdad es que estamos en pañales. Sí, así es. Perdón, ¿eh? Sí, no, adelante, adelante. Muchos de los proyectos financieros dicen que el primer paso es un presupuesto, la creación de un presupuesto. Yo digo que no, yo digo que es saber cuál es tu objetivo financiero y de ahí sale tu presupuesto, porque no es lo mismo tener el objetivo financiero de alcanzar la libertad financiera a los 30 años, que por ejemplo es mi caso, que quererte comprar una casa, quererte ir de viaje a Europa, etcétera, y de ahí se puede mover mucho el presupuesto que estés manejando y siempre que tengas claro cuál es el objetivo que tienes, creo que se vuelve mucho más llevadero la parte de la disciplina que exige la formación financiera, ¿no? Pero por completo de acuerdo con el comentario, no es posible que en México pues estemos en pañales porque la realidad es que muchas veces cuando hablamos de estos temas de pobreza, de mala administración, ¿cuántas empresas quebraron por ejemplo ahorita con el tema del COVID-19 y si sus dueños hubieran tenido formación financiera, pues posiblemente habrían tenido un fondo de emergencias de un año operativo que es lo mínimo que se recomienda tener, ¿no? O cuántas personas desafortunadamente perdieron su empleo y de pronto se dieron de bruces con la realidad de que el empleo no es tan seguro como nos lo habían vendido durante muchísimos años, o sea, la educación financiera es necesaria y siempre lo va a ser. Así es. Hay más comentarios aquí de los compañeros y como les comentaba anteriormente, vamos a dejar, ahora qué bueno que lo menciona Miguel, que tiene ahí su consultoría en la página, en sus páginas, claro, en la medida de lo posible, ¿verdad? En la medida de sus posibilidades, en donde pudieran desahogar las dudas que tuvieran, ¿verdad? Pensamos que en estos diálogos con la base, fíjate, lo teníamos previsto para un poquito más, un poco más corto el tiempo, pero fue una charla bastante productiva y muy amena que ahorita ya tenemos una hora, diez minutos, pero claro que ese tema da para mucho más, para mucho más y ojalá que a los compañeros les sirva y que mediante nosotros ya tengan el enlace con tus páginas y que puedan resolver sus dudas. Nosotros ahorita continuaremos con otro tema, pero nos dio un gusto saludarte Miguel, conocerte, yo la verdad que no te conocía, no seguía tus redes sociales, pero claro que lo voy a hacer porque es importantísimo el tener información acerca de nuestras finanzas. Marco, ¿quieres hacer la despedida al compañero Miguel? Pues, quisiera mencionar algo que Miguel comentó sobre la cultura financiera y es verdad que carecemos de esa cultura, a veces ¿quién no? A veces anhelamos la quincena, lo vemos en los grupos que siempre andaban preguntando ¿cuándo pagan? Porque ya anhelamos la quincena y eso habla de una mala administración también por parte de nuestra, ¿verdad? Entonces, es un tema primordial que ahorita en la época de la pandemia se ve reflejado ahorita como lo acaba de mencionar Miguel, en las grandes empresas que también se han venido abajo por carecer de esta cultura y compañeros nos comentó sobre cómo los pasos para la declaración de impuestos, esa cultura que debemos de hacer de solicitar ¿quién no ha ido a un dentista? ¿quién no ha ido a un oftalmólogo? ¿quién no ha ido que a lo mejor mandan al niño al psicólogo o uno va? Lo que nos comentó que también puede ser a hijos, a padres, entonces, ¿quién no ha pagado un gasto de su mamá, de su papá, de su hijo? Entonces, ¿quién no está pagando ahorita un crédito de fobiste para un crédito hipotecario? Entonces, ahí estamos todos, el grosor de los maestros, hemos realizado un gasto como ese, entonces, y como él nos comentó, todos pagamos impuestos, o sea, no es que le vas a ir a avisar al SAT que hiciste ese gasto, él ya lo sabe que lo hiciste, entonces, lo que vas a hacer es recuperar un poco de lo que ya has pagado, entonces, es muy importante que sigamos educándonos en esta cultura financiera y qué mejor que seguir páginas como esta que nos da contenido muy, muy digerible, entendible para nosotros que no estamos dentro del ámbito financiero y que nos explica paso a paso cómo ir desarrollando estos trámites, la declaración, ¿verdad? Entonces, Miguel, muchísimas gracias por tu colaboración, en verdad, que esta noche fue de mucha relevancia para muchos compañeros que han tenido dudas y que ahorita que se viene ya el mes de abril, pues, empezamos a preguntar y a veces ni siquiera nos preguntamos entre nosotros y no sabemos, entonces, esta noche va a ser de gran ayuda para muchos, muchos compañeros del Estado. Mi reconocimiento y mi agradecimiento ante todo por haber colaborado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por la oportunidad, ya saben que en lo que gusten, en lo que podamos aportar, vamos a estar aportando. Finalmente, los invito a que sigan el proyecto en redes sociales, me ayudan muchísimo suscribiéndose al canal de YouTube, ya tenemos más de 130 videos, de verdad, si quieren educación financiera de calidad y gratis, la pueden encontrar en ese canal con distintos temas, ahorro para el retiro, impuestos, declaraciones, inversiones, etcétera, ahí pueden encontrar muchísimo contenido de calidad y nuevamente, les reitero a todos ustedes mi agradecimiento por la oportunidad que me están dando el día de hoy de compartir tribuna con ustedes y llegar a más gente y pues obviamente si ahí sigue posteriormente la oportunidad para hablar, por ejemplo, de inversiones o de algún otro tema que les interese, sepan que, en mi parte, estoy abierto a la posibilidad. Muchas gracias. Más que perfecto y te tomamos la palabra de una vez para que haya evidencia de eso, es muy probable que ahí te sigamos molestando porque la verdad que hay muchos temas de, sí, temas pendientes que ojalá y nos puedas colaborar nuevamente. Es un gusto, no es una molestia. Vital, ¿quieres despedirte del compañero Miguel? Pues yo creo que ya ustedes dijeron todo, el compañero, yo no más me toca decirle felicidades, que sigas así, te digo a los compañeros que se meten a su canal, todas las dudas se las va a resolver y sobre todo que es joven, talentoso y honesto porque estando fuera de aquel, es que que le paguen impuestos, bien lo dijo, no es para evadir, es para pagar y esa es la cultura que tenemos que hacer y también pues ojalá que la CEPT ya tiene por ahí unas materias que es la cultura del ahorro, la cultura financiera y qué bueno, adelante y felicidades y como dijo los compañeros, te vamos a tomar la palabra próximamente. Saludos. Muy bien, pues nos estaremos viendo, cuídense mucho, muchas gracias. Gracias, gracias, este, Miguel, Miguel Caloca, gracias, hasta luego. ¡Gracias!